Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es Y hace poco tuve que enfrentar una gran polémica en torno a un video tutorial que publicamos en nuestro canal en YouTube de inversiones y finanzas Experium Markets Alguien no estaba de acuerdo con lo que comentábamos en ese video en el sentido de que él decía que no todas las personas podían llegar a ser libres financieramente que no todos tenían esa posibilidad y que por lo tanto yo estaba ofreciendo la idea equivocada Lo primero que tengo que decir es que únicamente podemos ayudar a los que se quieren dejar ayudar La mayoría de las personas es pobre porque no está dispuesta a aprender algo nuevo La mayoría de las personas es pobre porque tienen una opinión y basan esa opinión en algo que ellos no comprenden, en algo que ellos no entienden Únicamente apoyan sus propias opiniones en base a unos resultados que generalmente son desastrosos y a pesar de que sus propios resultados son desastrosos intentan ofrecerle ese mismo tipo de consejos a otras personas por lo cual se convierten en un multiplicador de la pobreza mental y material Sin embargo, yo quise aprovechar esta polémica para explicar cuál es la forma en la cual cualquier ser humano puede progresar financieramente rápido si decide educarse y si decide entrar en acción si decide cambiar hábitos y si decide hacer lo que haya que hacer para lograr sus metas y para lograr sus objetivos que todos desearíamos sean ambiciosos Lo primero que tengo que decir o el ejemplo se basará en lo siguiente La mayoría de las personas ve todos los días televisión La mayoría de las personas dedica muchas horas a ver televisión Y desde nuestro punto de vista, la televisión es el mayor embrutecedor del ser humano La televisión es el sistema educativo de los pobres Pero la mayoría de las personas pobres dedican muchas horas de su tiempo de su tiempo productivo y de su tiempo de ocio a ver televisión En promedio vamos a decir que un ser humano es capaz de ver 3 horas diarias de televisión Estoy poniendo un promedio de 3 horas pero conozco mucha gente que dedica más de 3 horas al día a ver televisión Pero vamos a suponer que únicamente son en promedio 3 horas diarias incluyendo sábados e incluyendo domingos 3 horas diarias de televisión multiplicado por 365 días al año nos da como resultado un total de 1095 horas de televisión por año Nuevamente son 3 horas diarias en promedio y este número es conservador porque es muy probable que sean muchas más horas 1095 horas por año de televisión dividido entre 24 horas que tiene cada día nos dice que por año estamos utilizando 46 días a únicamente ver televisión 46 días de un año completo únicamente dedicados a ver televisión y esta es una de las grandes explicaciones para que muchas personas no logren cumplir sus metas dedican demasiado tiempo a perder el tiempo pero ahora vamos a continuar con este ejemplo y este ejemplo lo voy a explicar a través de mi experiencia personal entre el año 2003 y el año 2011 yo trabajé de la siguiente forma con algunas variaciones entre el año 2003 y el año 2011 yo trabajaba en una agencia bursátil el horario de oficina era de 8.30 de la mañana hasta las 5 pm hasta las 5 de la tarde sin embargo a pesar de que el horario de entrada era a las 8.30 de la mañana yo llegaba a las 5 de la mañana y salía de la oficina o terminaba de trabajar a las 10 de la noche observen que aquí tenemos un primer diferencial mi horario de entrada era a las 8.30 de la mañana pero yo llegaba a las 5 de la mañana por lo tanto trabajaba extra 3 horas con 30 minutos diarios y a pesar de que mi horario de salida era a las 5 de la tarde en realidad salía a las 5 de la noche aquí hay 5 horas de diferencia por lo tanto en la tarde y en la noche trabajaba extra 5 horas en total diarios trabajaba extra 3 horas con 30 minutos más 5 horas en total eran 8 horas con 30 minutos de trabajo extra diario ahora vamos a multiplicar 8 horas con 30 minutos multiplicado por 269 días al año recordemos que únicamente estoy utilizando los días hábiles no estoy utilizando los domingos y tampoco los sábados únicamente los días entre semana de lunes y hasta el viernes 8 horas con 30 minutos de trabajo extra no el horario de la oficina sino trabajo extra por fuera del horario de la oficina 8 horas con 30 minutos multiplicado por 269 días esto da un total de 2232 horas 2232 horas dividido por 24 horas que tiene cada día esto me da un total de 93 días por año de trabajo extra pero también tengo que decir que yo siempre he trabajado los sábados y los domingos y tengo que decir que la mayoría de las cosas importantes que he logrado en mi vida no las he logrado en el horario de oficina las he logrado trabajando en la noche y trabajando los fines de semana que es cuando todo el mundo descansa que es cuando todo el mundo ve fútbol que es cuando todo el mundo se ve la novela o ve la televisión tengo que decir que siempre he trabajado también los sábados y los domingos por lo tanto cuántos sábados y domingos tenemos en el año tenemos dos días feriados por semana los multiplicamos por cuatro semanas que tiene el mes y a su vez lo multiplicamos por 12 meses que tiene el año esto nos da un total de 96 días pero yo trabajaba por día cada sábado y cada domingo en promedio 5 horas pero debo decir que generalmente trabajaba mucho más tiempo que 5 horas pero nuevamente vamos a ser conservadores cada sábado y cada domingo he trabajado en promedio 5 horas lo multiplicamos por 96 días que son los días feriados o sábados y domingos que tiene un año completo 5 horas por 96 son 480 horas por año 480 horas por año dividido por 24 y esto me adiciona 20 días de trabajo extra por año ahora sumamos 93 días de trabajo extra en 3 semanas lo sumamos a los 20 días de trabajo extra los fines de semana 93 más 20 nos da 113 días de trabajo extra por año entre el año 2003 y el año 2011 esta es la forma en la cual yo logré mi libertad financiera la única forma de lograr ingresos extraordinarios es trabajando extra es caminando esa milla extra es haciendo lo que haya que hacer para lograr nuestras metas observen que la mayoría de las personas únicamente cumple el horario de la oficina o únicamente cumple el horario que le exigen en la empresa pero dentro del horario de la oficina únicamente estamos haciendo las labores que nos mandan únicamente estamos haciendo aquello que enriquece a otro únicamente estamos recibiendo órdenes únicamente estamos produciendo beneficios para otro pero lo que yo te intento decir es que este trabajo extra estas horas extra este tiempo extra que yo utilizaba de mi día y que lo utilizaba de esta forma en lugar de ver televisión o en lugar de perder el tiempo todas estas horas de trabajo extra todos estos días extra todo este tiempo extra lo utilizaba en perseguir mis sueños lo utilizaba en educarme lo utilizaba en visualizarme lo utilizaba en cambiar de mentalidad lo utilizaba en poner la acción ponía la acción allí donde yo lograba los mejores resultados cuando nosotros únicamente utilizamos nuestro esfuerzo toda nuestra capacidad analítica o todo nuestro esfuerzo físico cuando nosotros únicamente ponemos el esfuerzo dentro del horario de trabajo y a partir de allí nos dedicamos a descansar a perder el tiempo o a ver televisión simplemente estamos utilizando nuestra vida en hacer rico a otro eso lo tenemos que hacer para pagar el alquiler para comer o para pagar las deudas pero si nosotros realmente queremos salir de pobres si nosotros realmente queremos lograr la libertad financiera si nosotros realmente queremos llegar a tener una vida extraordinaria debemos sacar tiempo de donde sea para perseguir nuestros sueños para alcanzar nuestras metas para lograr nuestros objetivos la única forma de ganar más es convirtiéndonos en más la única forma de tener una vida extraordinaria es haciendo un trabajo extraordinario la única forma de tener ingresos extraordinarios es trabajando de forma extraordinaria es haciendo mucho más de lo que nos piden pero es por supuesto y poniendo el énfasis persiguiendo nuestros sueños persiguiendo nuestras metas y eso únicamente lo lograremos por fuera del horario de trabajo de esa forma aumentaremos de forma exponencial nuestra productividad pero esas ganancias de productividad no las dejaremos en el empleo que tenemos que hacer sino que esas ganancias de productividad se irán directamente a perseguir nuestros sueños porque lo estamos haciendo por fuera del horario de trabajo lo estamos haciendo los fines de semana lo estamos logrando mientras todo el mundo se ve la televisión mientras todo el mundo ve el fútbol mientras todo el mundo se ve la novela mientras todo el mundo pierde su tiempo de esta forma yo logré convertir 80 años de trabajo que me esperaban de esta forma logré convertir 80 años de trabajo en menos de 10 en el año 2003 yo empecé a trabajar de esta forma y en el año 2011 logré mi propia libertad financiera cualquier persona me podría decir que esto es una nueva forma de esclavitud pero a mí no me importa volverme un esclavo de mis sueños a mí no me importa volverme un esclavo de mis metas a mí no me importa volverme un esclavo de mi propio progreso financiero si a mí me hubieran dicho desde los 15 años o desde los 18 años o desde los 20 años que de esta forma podría convertir 80 años que me esperaban de trabajo en menos de 10 hubiese comenzado mucho antes y probablemente me hubiese retirado mucho antes muy bien esto es todo lo que les quería comentar recuerda dejar tus comentarios y sugerencias acerca de los temas que te gustaría tratáramos en nuestro canal y por supuesto si este material te ha parecido valioso e interesante te agradecemos hacer clic en me gusta me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.